Dice Sandra Cuevas que Claudia Sheinbaum nunca va a ser presidenta de México porque no está preparada. ¿Y Xochitl Galvez? Puedo decirles que Claudia Sheinbaum Pardo no va a ser presidenta de la República Mexicana nunca. Ni por carisma, ni por conocimiento. Carece de todo, Claudia Sheinbaum. O sea, te cae pero en los purititos. No, no es personal. No, no es personal. Es sencillamente lo que yo veo. Vemos perfiles como el doctor Ricardo Monreal, un hombre preparado, un animal político, uno de los hombres más poderosos de este país, como Marcelo Ebrard, gran operador, un hombre de Estado, un hombre preparado. Ante una persona preparada no puedes hacer nada. Qué lástima, ¿no? Que tanto peleamos por los derechos de las mujeres y al final nos quiere gobernar una mujer. Yo lo único que me pregunto es ¿por qué no tocó el tema de Xochitl Galvez? Sí, está muy bien que exponga sus argumentos y que diga que presumiblemente pudiese tener menos experiencia política Claudia Sheinbaum que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Curiosamente, quiero que pongas atención a los que mencionó Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard. Por eso, por ese tipo de cosas en donde la derecha apoya a personajes de izquierda, es que a la gente le da mucha desconfianza. Y muchas veces dicen que es cosa de nosotros los comunicadores, pero no. La prueba está de que en las encuestas ganó Claudia Sheinbaum y no Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard. La gente no es tonta, pero no lo han entendido todavía estos señores de la derecha. Está bien que critique que Claudia Sheinbaum no la vaya a hacer, que va a ser el títere de López Obrador, aunque López Obrador se vaya. Pero yo me pregunto por qué no mencionó para nada si estaba hablando de ineptitudes a Xochitl Galvez, porque no les conviene. Imagínate tú a este personaje, Sandra Cuevas, que ha hecho todo lo posible por figurar en la política y es literalmente todo lo posible. Lo que debe estar sintiendo de estar criticando a los vecinos de enfrente de que escogieron a una mujer inepta para el trabajo de presidenta de la república y tenga en su alianza a Xochitl Galvez, que cualquier ciudadano en la calle seguramente sabe más de política que ella. Debe de ser terrible que tu partido, primero, que tú te sientas la divina garza. Segunda, que tu partido desconozca todos los estudios y todas las escuelas de todos los países en los que estudiaste para meter a una Xochitl Galvez a representar a esa alianza triple, donde se supone que pudieron haber escogido un Dream Team para poder elegir finalmente al más preparado de los políticos de derecha para contender contra los de izquierda y escogen a Xochitl Galvez. Déjame aquí tu comentario, ¿qué opinas? Dale like al video y ya si no es mucha molestia, compártelo. Porque recuerda que yo pongo el chisme y tú, y tú la compartida. Para Which Entrevistas, Luis Salazar. Ya me voy.